Música Dice por año un provecho Que para llegar a viejos Es necesario medir En esta vida los pasos Desde niño fui escuchando Que los errores se pagan Tarde o temprano cegamos Lo que ayer fuimos sembrando El que camina mintiendo Puede abrirse muchas puertas Y lograr sus objetivos Mientras la gente le crea Un puente que se construye Con fantasía y mentiras De repente se derrumba Y no te deja salida Hablemos con la verdad Que es una virtud muy bella Solo ella puede librarnos Y evitar una condena El que camina mintiendo Puede abrirse muchas puertas Y lograr sus objetivos Mientras la gente le crea Un puente que se construye Con fantasía y mentiras De repente se derrumba Y no te deja salida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!